Tú siempre decías que nunca te iría si no quería bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre, se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso con que me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Lo siento Yo sé Que no importarme el pasado, que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos tres Porque somos tan iguales, que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no estaba adelante, ahora sí me doy cuenta que está contigo Ya gané al tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero no olvido Existen más cartas que nunca se dieron porque ya no hay fuerzas por quien le he escrito Lo siento Por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti ¿Por qué tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir? De qué me vale la cantidad, si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento Lo siento Lo siento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Lo siento Lo siento Yo estoy quedando en mente Lo siento Un poco produciendo Uh 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 Uh